¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, abriéndome paso en internet entre tantas pelis navideñas romanticonas y pastelosas fabricadas en serie, que empiezan a estar al alza por estas fechas, no sé si os habéis dado cuenta. Y es que, una o dos están bien, pero ponerse con todas las que te puedes encontrar estos días te puede llevar a una sobredosis, así que tened mucho cuidado. Pues hoy vengo a contaros lo que se ha liado con la última polémica por la serie de Miércoles Adams, estrenada en Netflix bajo la dirección de, entre otros, Tim Burton. Serie que, aunque nos muestra a la familia Adams al completo, está más centrada en el personaje de Miércoles, la hija pequeña, o bueno, Merlina en Hispanoamérica. Esta serie de ocho episodios nos muestra a Merlina más crecida que las versiones que estamos acostumbrados a ver en live action. Esta, tras llevar a cabo una gamberrada extremadamente perversa en su instituto, es expulsada de inmediato del mismo. Esto lleva a su familia a ingresarla en una oscura academia llamada Nunca Más, en la que sus padres se conocieron. Allí se encontrará con compañeros más afines a su estilo y vivirá una gran aventura en torno a un misterio que involucra directamente a su familia. ¿Qué polémica puede haber surgido ahora en torno a una de las familias más queridas de la historia de la televisión? Vamos a descubrirlo ahora mismo. Adelante con la intro. Una de las discusiones que se ha formado estos días sobre la serie, aunque tiene bastante trasfondo de estupidez, es más seria que la que hubo cuando salió el tráiler. Ante las primeras imágenes de Gómez interpretado por Luis Guzmán, muchos lo acusaron de no parecerse en nada al estilo de actores que lo habían interpretado antes, como Raúl Juliá. Polémica que se disipó cuando se hizo evidente que el equipo de la serie estaba tomando más como referencia las tiras cómicas originales que los anteriores live action. ¿Pero qué es lo que ha pasado ahora? Pues esto ya no tiene nada que ver. Agarraos a la silla, porque se vienen curvas. Merlina de Tim Burton es acusada de racismo en redes sociales. ¡Ay! Una buena acusación de racismo de las de la vieja escuela. La llevaba un tiempo sin ver una así. Sí, amigos, al fin se ha descubierto el pastel. Ni los neonanzis, ni el kkk, el verdadero rostro del racismo y del odio es este, ningún otro. Mientras yo voy a por las palomitas, vamos a ver a qué se debe todo esto. En el pasado se había criticado a Burton porque en sus películas no habían personajes negros. Y en Merlina sí los hay. Pero desafortunadamente se trata de estereotipos que no aportan a la verdadera inclusión, sino que podrían incluso afectarla. Si se trata de romper estigmas sociales, en Merlina parece que se estuvieran reforzando las infames ideas de que los afrodescendientes son malvados por alguna extraña razón. Madre mía, esto es triste y penoso, incluido para hacer una idea salida de una descerebrada cabeza progre. Bien, sí, cuando Miércoles Adams llega a su nueva academia, una de las primeras enemistades que se forja es con una estudiante negra llamada Bianca Barclay. Lo que no logro entender es por qué esta gente desarrolla a partir de aquí que esto supone que todos los personajes negros de la serie van a ser villanos. Esto dejando de lado que están en una academia dominada por lo siniestro y las habilidades sobrenaturales. Es como señalar que hay alguien malo en el escuadrón suicida. Sí, muchas veces vemos este personaje acompañado de otros estudiantes negros como ella, pero a la que prestes un mínimo de atención a la serie verás múltiples escenas en las que se rodea de otros estudiantes que no comparten su color de piel. Y luego tenemos a Lucas Walker, el hijo de un millonario dueño de un museo, que también se ensaña con la hija de los Adams. No obstante, si os parece racista el simple concepto de poner un personaje negro como villano mientras el protagonista es blanco, tenéis que entender una cosa. Si hubieran puesto a Merlina como la villana y a Bianca como la víctima, os estaríais quejando igual sobre el bullying y la violencia simbólica contra la gente racializada. Si tanto Merlina Adams como Bianca Barclay fuesen negras en la serie, os estaríais quejando de que hayan representado dos personajes negros peleándose entre sí. Y si ambas fueran blancas, estaríais llamando a la cancelación de Tim Burton por no incluir personajes negros. Y esto último no es una especulación. Varias veces han cargado contra él los progres exactamente por esto mismo. Y Tim Burton ha tenido que salir al paso como ha podido. Básicamente, estamos viviendo en la vida real ese meme sobre blancos y negros en la tele que todos hemos visto alguna vez en las redes sociales. Si seguís a la gente basada, correcta, claro está. Vamos a ver algunos de los comentarios en Twitter que han formado parte de esta queja y que Tomatazos ha seleccionado para que los podamos disfrutar. Tim Burton dijo, bien, pondré gente negra en mi trabajo, pero van a ser los peores personajes. Merlina en Netflix es un clon de Sabrina. Es frustrante y aburrida. Hasta la extraña tendencia de que uno de los muy, muy pocos personajes negros sea la popular chica mala. ¿En qué estaban pensando? Cría cuervos y te comerán los ojos. Yo me he debido de perder alguna noticia importante porque parece que de repente Tim Burton es el responsable mundial de la armonía y la paz entre las razas. Si no, no sé a qué vienen tantas exigencias, la verdad. Estaba pensando en ver Merlina de Netflix a pesar de que conocía la historia de su creador sobre el casting y la representación de personas de color. Pero luego leí que los personajes negros son todos acosadores. Así que me la saltaré y veré el final de Hashtag Dead to Me. Mis viudas me atraparon. Eso, eso, progre de internet. Vete a ver la serie de Dead to Me. Una serie con un cast muchísimo más diverso y multicultural que la serie de miércoles como podemos comprobar aquí. Todos los personajes negros son villanos en este show. Tim Burton, ¿qué es bueno? Merlina, tenía muchas ganas de que me gustara pero creo que es imperdonable que todos los personajes negros sean acosadores o moralmente comprometidos. ¿Y por qué Merlina es hostil con ellos? Vaya, qué clase de escritura ridícula es esta. ¡Llámame loca! ¡Alto ahí, loca! Pero igual que el protagonista de una historia sea hostil y plantear a unos personajes acosadores y abusones es algo bueno. Y sí, con esto también respondo el primer tuit porque ese es un error muy común. Pensar que porque los Addams son siniestros y oscuros son también villanos. Pero por ejemplo, en la serie clásica fueron varias las veces que se enfrentaron a villanos como políticos corruptos o estafadores puerta por puerta. Por no hablar de que la propia personalidad de la protagonista es profundamente hostil, sarcástica, cínica y su leitmotiv es el humor negro. ¿A alguien más le molestó que los niños negros simbólicos en Merlina sean básicamente rey y reina acosadores? No. Tim, así no es como haces la inclusión. Es que igual, a lo mejor, se te está olvidando un pequeño y significante detalle. Que Tim Burton no tiene la más mínima obligación de seguir vuestras malditas imposiciones de inclusión y cuotas raciales. A ver si es que le dais tanta importancia al tema de los abusones en la serie porque os veis muy reflejados en esos personajes. Una cosa tengo que decir, a pesar de lo mucho que me estoy riendo a costa de estos ridículos, en el fondo comprendo si esta gente cree que poner unos personajes negros como villanos lanza el mensaje de que la gente negra es malvada. Porque básicamente es el mensaje que pretenden lanzar ellos cuando en las producciones progres que tanto les gustan ponen a un varón blanco como el villano. Pero aún así, que crean que todos somos iguales a ellos es bastante irritante, la verdad. Y ya que esta polémica abrió la veda, se aprovechó la oportunidad de que surgieran otras como, tachán, tachán, acusaciones de queerbait. ¿Qué coño le pasa a la gente en la cabeza? Por si andas un poco perdido con la terminología progre, me remito a la propia Wikipedia para explicarte este fenómeno absurdo. El queerbaiting del inglés queer plusbait señuelo, gancho, anzuelo o cebo es una técnica de mercadotecnia en medios de ficción y entretenimiento de sugerir, pero después no representar abiertamente a un personaje elictivo o una relación romántica homosexual, como en el cine, la televisión o la literatura. Se trata de una práctica que pretende atraer cebo a la audiencia elictivo heteroaliados con la sugerencia de relaciones o personajes que les resulten atractivas, mientras que al mismo tiempo que se intenta evitar alienar a otros consumidores. ¿Y por qué se estaría acusando a la serie de hacer queerbaiting? No cabe duda que es un estúpido. Bueno, pues esto es debido al personaje de Enid Sinclair, una estudiante más colorida y alegre que la mayoría de estudiantes de la nueva academia de Miércoles Adams. Este personaje se hace muy cercana a Miércoles tras su llegada a la academia y al parecer a muchos progres les ha parecido fatalísimo que no hayan acabado liadas. Incluso en el artículo de Tomatazos había quien hablaba de esto. De verdad, hoy día, dos personas no pueden ser amigas en la ficción sin que en alguna parte haya algún progre fantaseando con que sean algo más. Corred tan rápido como podáis, Bart y Milhouse, sois los próximos. Entre polémicas como la de la película Luca de Pixar en su momento y esta, cada vez está más clara la cosa. Aunque lo intenten vender como un concepto serious business, queerbait no es más que el término para explicar lo siguiente. Me he hecho ilusiones con que tal serio película podría tener algo de contenido LGBT y al ver que no lo tiene, decido culpar a los creadores en vez de a mí mismo por crearme falsas expectativas. No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. Se va a arrepentir. Las polémicas iniciadas por los progres nos tienden acostumbrados a la estupidez y al sinsentido, pero señalar racismo en la familia Adams es alcanzar un nuevo nivel porque supone no entender el trasfondo de una de las historias más conocidas y queridas de la televisión. Una de las formas de entender la relación de la familia Adams con el mundo que le rodea es como una alegoría misma de este tema. La familia Adams es una familia diferente con costumbres y mentalidad muy diferente a la del resto de sus vecinos que les temen y les aborrecen por ello. Empezáis a ver el trasfondo que se le puede dar. De hecho, en la serie de los 60 muchos de los visitantes que se atrevían a entrar en la mansión y terminaban huyendo despavoridos hacían una cosa muy interesante, dedicarle a la familia frases versionadas de lo que se podría considerar slangs racistas como un volveos a Transilvania como equivalente a volved a vuestro país y esto os lo digo a vosotros porque sois mi audiencia y sé que podréis entenderlo si todavía no lo sabíais. No es que a estas alturas espere que los progres comprendan que las cosas son más complejas que lo que sus dos neuronas les dan para entender. y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!